Hay una orden de evacuación en la zona donde tú estás. ¿Cómo es la situación en estos momentos allí? ¿Qué está pasando? Tenemos que evacuarnos hacia el sur de Gaza porque estamos viviendo en el norte, porque van a eliminar algo que se llama el norte de Gaza. Y por eso nos avisaron para evacuarnos para el sur. No tenemos nada para ir al sur, no hay transporte, no hay caminos, no hay nada para ir al sur. ¿Cómo están evacuando las personas o qué están recopilando, hacia dónde se van? Cuéntanos qué hacen tus vecinos. Hay una parte que es cerca de la frontera con Israel y otra parte que es más lejos. Nosotros estamos viviendo en la parte que es lejos de las fronteras con Israel. Todas las personas que viven en la parte que es cerca de la frontera ya se evacuaron para el sur y para otros lugares con sus carros, con sus transportes, con todas las maneras, amigo. Y ahí el camino en general ahí está lleno de personas que se están evacuando para el sur, pero nosotros en la casa ahora estamos decidiendo que para dónde ir y cómo vamos al sur o cómo vamos al otro lado. Hay muchas personas que no quieren ir, prefieren morir en sus casas. Y hay muchas personas que ya estaban evacuando y hay unos que todavía no tienen sesión como nosotros. Hoy en la casa, estamos en la casa más de 40 personas. No sé, yo tengo mi carro, pero mi carro no va a transportar, no va a llevar más de 40 personas hacia el sur. ¿Me entiendes? Y no hay estaciones para gasolina y todo. No hay nada, no hay nada. No sé cómo vamos a ir al sur, no sé. Para que la gente entienda por qué son 40 personas ahora en la casa, cómo se han ido agrupando y por qué. Nosotros estamos agrupando en grupos porque, ¿sabes? Mis tíos, mis tías, mis abuelos, mis abuelas, toda la familia se reúnen juntos en la casa porque si uno se muere, todos nos morimos juntos. ¿Me entiendes? Para que no se quede alguno, no se quede uno o dos. ¿Cómo se van a seguir en la vida? ¿Me entiendes? La casa de mi abuelo es más lejos de las fronteras. Es más segura, pero no hay ningún lugar que es seguro. Pero es mejor que nuestras áreas porque nuestras áreas ya se han destruido. Por eso estamos reunidos juntos como toda la familia, ¿me entiendes? ¿Cómo les han dicho de evacuar? ¿Es con papeles del aire o cómo les han avisado? Nos han avisado que tenemos que evacuar con papeles del aire, del avión. Y por el Facebook postearon o publicaron un post que dice que todas las personas que viven en el norte tienen que evacuarse para el sur. Y con llamadas también llamaron a unos vecinos que tienes que evacuarte. Y nosotros no sabemos qué hacer, de verdad. No sabemos qué hacer. Hay unos vecinos que nos dijeron que ya nosotros preferimos morir aquí en nuestras casas. Y eso ya tomaron esta decisión. Y nosotros estamos hablando juntos para tomar una decisión para evacuarnos o no, o morir aquí en la casa. No sé qué vamos a hacer, no sé. ¿Cómo está la infraestructura, los carros, la gasolina? Cuéntanos. No hay nada, amigo. Yo tengo mi carro, tengo gasolina en mi carro, pero en mi carro no caben cuatro personas. Nosotros somos más de 40. No hay ningún lugar para llenar gasolina, para comprar gasolina. No hay. No hay como, sabe, la distancia desde aquí hasta hacia el sur es muy larga. No es algo, si quiero caminar desde aquí hacia el sur, tengo que caminar más de ocho horas de camino. Y con el carro, una hora, una hora y media, algo así. Tú estás, dices que con tus abuelos, con todos y pues niños también hay contigo. Sí, sí, hay muchos niños, muchos niños, más de 12 niños hay. Y por eso piensan también que igual caminando nunca lo van a lograr, porque hay niños, hay adultos mayores, entiendo, tus abuelos. Es casi que imposible. Sí, también esta es una razón, una razón principal. Hay abuelos que no se pueden caminar y los niños no se pueden hacer eso. Ya, ya era una vez sobrevolando. ¿Cómo fue esa, cómo ha sido esas últimas horas? Ayer fue muy dura, sabe. Ayer no podía dormir hasta las cinco de la mañana. No podía dormir por las bombas, por el sonido, por la destrucción. Ayer fue muy dura. La noche más dura fue ayer de la guerra. La situación aquí, de verdad, que como les dije, que nosotros estamos esperando la muerte cada momento, cada segundo. ¿Les queda comida, sobre todo pensando en esos niños que están comiendo? En nuestra casa hay algo de comida para los niños y cuando nosotros queremos comer, comemos algo una vez al día, ¿me entiendes? Como pasta o arroz una vez al día para aguantar hasta el otro día. Eso es lo que hacemos. Pero lo primero, los niños comen y los abuelos comen y después nosotros comemos una vez al día para aguantarnos, para seguir vivos. ¿Les sale agua en la casa o no? No, no, no hay agua, amigo. No hay internet en casa. Y las noticias aquí, en la franja, nos llega muy lento, ¿me entiendes? No hay internet. ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo hacen para que los niños, no sé, qué les dicen a los niños? Amigo, yo soy farmacéutico, pues, yo traje conmigo una droga para los niños para que se duermen en la noche, ¿entiendes? Porque en la noche no se puede aguantar con niños y bombas, ¿me entiendes? Entonces, nosotros les damos esta droga y ya ellos duermen y nosotros nos aguantamos juntos, los adultos, ¿me entiendes? Esos pampletos que les decían de evacuar, ¿qué les decían y tú tienes? O sea, ¿tú has agarrado? Tengo el Facebook, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué les dicen ahí en árabe? Dicen en árabe, aquí dice, amigo, que para todas las personas que viven en Gaza y norte de Gaza, tienen que evacuarse para el sur y no vuelvan para sus casas hasta que nosotros les avisamos. Y ahora, mi abuela me está diciendo que tengo que ir con ellos porque ya decidieron ir al sur. ¿Cómo van a ir? ¿Nos puedes contar? No sé, ¿qué trajo? ¿La puedes poner a ella y nos puedes traducir? ¿Qué quieres preguntarle y yo le voy a traducir? Ah, ¿qué ha decidido la familia? ¿Qué acaban de decidir? Es... No, 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 no... No, 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 no... La gente está diciendo que ya ellos decidieron que vamos a ir al sur porque no hay otra manera para sobrevivir. Y ayer nuestros vecinos, había un masaje con nuestros vecinos que se llama Al-Hayah, el apellido Al-Hayah. Fueron como más de 40 personas en la casa, fueron muertos con una bomba sin alertas. Que nosotros también tenemos aquí niños, que hay niños y vamos a ir al sur. Tienen mochilas ya listos para marcharse. Sí, sí. Nosotros vamos. No, no tenemos nada, amigo. Una ropa y los papeles y ya. No hay nada más valioso que lo malo, ¿entiendes? No, no. Tenemos solo los papeles y una ropa y ya. Todo lo que tengo es esta bolsa. Para mí esta bolsa. Mis papeles y una ropa y ya. Y mi compasadora y mi teléfono y ya. Disculpa que me tengo que ir porque ya todos están esperándome. Gracias a los dos. Muchísima, muchísima suerte. Gracias a todos.